Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Pidamos en estos días de pandemia por las enfermeras y por todo el personal paramédico. Pero hay una enfermera maravillosa que puede estar cerca al lecho de todos nosotros y es María, la madre de Jesús. Pidámosle a ella que entre a nuestros hogares. Pidámosle a ella que ruegue por nosotros. Pidámosle a ella que nos proteja con su manto de dulzura y de bondad. Pidámosle a ella que interceda ante su poderoso Hijo Jesucristo para que venzamos este mal que ahora nos aflige, para que tengamos paz en el corazón de todos y para que podamos servir a los demás. Virgen María, ruega por nosotros. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. ¡Gracias!